¿Qué tal amigo cómo estás? Seguramente te sucedió el día de hoy o hace ratito algo difícil en tu trabajo, algo que te llenó de muchísimo estrés. Alguna persona o el trabajo mismo te saturó y no supiste qué hacer. Te invito a que te quedes para que hagas esta meditación cortita que te va a ayudar muchísimo a bajar tu nivel de estrés. Bien, pues creo que debemos de comenzar. Vamos a comenzar primero, amigo, sentándonos. Siéntate en un lugar, un lugar cómodo, un sillón, una silla o si estás en tu oficina porque acaba de suceder. Siéntate, relájate. Vamos a ponernos lo más cómodo que podamos, relajarnos. Vamos a relajar un poco nuestro rostro. Cierra tus ojos si te es posible, si no, no hay problema y vamos a relajar nuestro rostro. Pon tu atención en tu frente y relaja tus músculos de tu frente. Que se borre esa línea de expresión. separa tus cejas. Si puedes, levántalas y bájalas. Abre un poco tu boca, suelta tu quijada, no aprietes tus dientes, tu mejilla, tu boca, no la aprietes. Relájate. Respira. Relaja tus hombros. Puedes moverlos un poco para que estés consciente de dónde estén tus hombros. A veces estamos tan tensos, tan estresados que estamos apretando nuestro cuerpo y no ubicamos las partes de nuestro cuerpo. Pero muévela un poco, siente tus hombros y relajados. Tu cuello. Mueve un poco tu cabeza. Arriba. Abajo. Así. Muévela. Para que ubiques tu cuello. Mantente respirando. Haz que la respiración entre. Imagínate cómo entra por tu nariz. Va hacia tu abdomen. Sube a tu pecho. Y luego sale. El camino al revés. Siente. Lo respira. Nosotros tenemos el poder. Porque todo está en nuestra mente. Muchas veces las cosas que creemos que suceden solo existen en nuestra mente. Solo están en nuestra mente. Que se adelanta. Que hace falsas expectativas. Y todos me van a aplaudir. Y todos van a quedar contentos. Y me van a poner un 10. Me van a calificar de excelente. Voy a ser el mejor. amor. Tu mente a veces se pasa de positiva. Pierde el piso. Y se va muy lejos. Y como la realidad puede ser otra. Que también puede ser muy buena. Pero como tú. Tu mente se ha imaginado otra cosa. Lo bueno que obtuviste. No vale. Lo comienzas a ver como un fracaso. Hazte amiga de tu mente. Y dile que. Como salió. Así está bien. Así está bien. Gracias. Gracias por hacerme imaginar. Cosas que podrían pasar. Pero lo que sucedió fue lo mejor. Que pudo haber sucedido. Estoy bien. Me quedo con eso. Esa emoción que tienes. Que te generó ese momento de estrés. Si puedes identificarla. Identifícala. ¿Qué fue? ¿Miedo? ¿Te dio miedo? ¿Te dio miedo ese momento? ¿A quedar mal? ¿A que te criticaran? ¿A no ser suficiente? ¿A no dar lo mejor de ti? ¿A que se te olvidara esa ponencia? ¿O tal vez se te olvidó algo? ¿Pensaste que te iban a criticar? ¿Que se iban a burlar de ti? ¿O a lo mejor escuchaste ahí a alguien que sonrió? ¿Que se rió? ¿O que bostezó? ¿Y pensaste que era por ti? ¿Sólo esa persona se rió? ¿Sólo esa persona bostezó? Nada es contra ti. Respira. Siente. ¿Qué sentiste? ¿Hacer ridículo? ¿Miedo? Tal vez te dio enojo, te dio coraje, que hayan refutado tu idea, que hayan aceptado la de otro compañero, la de otra persona. ¿Que no te hayan escuchado? ¿Que no te hayas dado a entender? ¿Qué sentiste? ¿Ubícalo? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza? ¿A lo mejor te dio pena o te dio vergüenza porque no escogiste las mejores palabras según tú? ¿Vergüenza porque no te calificaron igual? ¿Fueron más estrictos contigo? ¿O tu jefe te criticó? ¿Fue muy duro contigo? ¿Siéntelo, lo que sea, siéntelo. ¿Ubica dónde lo sientes? ¿En tu frente? ¿Tu cabeza? ¿Ahí sientes esa molestia, ese enojo en tu garganta o tu boca seca, te sudaron las axilas, tus manos, tu mano te temblaba, en tu estómago. ¿Se te revolvió el estómago? ¿Sentiste mariposas en tu estómago? ¿Una revoltura? ¿Qué sentiste? Siéntelo, ubícalo. De ahí no va a pasar. Continúa respirando. Y solo siente. Ya no nos vamos a acordar de esas personas que nos criticaron, esa persona que bostezó, esa persona que se rió, esa persona que hizo lo que hizo. Sácalo, sácala de tu mente. Enfócate solo en lo que sientes. Y en tu respiración. Y nota cómo se está disminuyendo. Ah, eso que sientes. Así. Muy bien. Así. Ah, eso así es. Continúa respirando y siéntelo. Eso se está haciendo cada vez más pequeño. Con cada respiración. Si sentiste vergüenza. Inhala vergüenza. Exhala esa vergüenza. Se va. Inhala ese miedo. Exhala ese miedo. Así. Mantente haciéndolo. Muy bien. Respira. Mantente respirando. Enfocado. En tu respiración. En esa emoción. Inhala la emoción. Exhala la emoción. Muy bien. Así. Muy bien. Suelto ese miedo. Suelto esa vergüenza. Solo está en mi mente. No existe. Solo está en mi mente. Solo está en mi mente. Mi mente es la que se imagina todo eso. Inhalo y exhalo. No es real. Inhalo. Exhalo. Y veo como al encontrar la emoción. Al poder encontrarla. Al ser sincero conmigo mismo. Y decir. Eso sentí. Se disminuye. Y con ella el estrés. Estoy bien. Aquí y ahora. Fijándome en cómo respiro. Voy a hacer una respiración sonora con la letra A. O con la letra O. Con la letra que tú quieras. Oh. Ah. Con la letra que tú quieras. Eso es. Abre tus ojos poco a poco. Poquito a poco. Siente tu cuerpo como se relajó. Ah. Como ese estrés se fue. Espero que este corto ejercicio. Esta corta meditación. Te haya ayudado. A bajar esa. Ansiedad. Ese estrés. Ese miedo. Todo eso es. Todo eso es el estrés. Todas esas emociones. No solo es estrés. Dentro del estrés. Hay muchas emociones. Hay que encontrarlas. Hacerlas. Nuestras amigas. Reconocerlas. Se van a ir. Se van a reducir. Y nos vamos a sentir más tranquilos. Espero que así estés. Ponga en los comentarios. Listo para lo que sigue. Recuerda. Tú puedes. Todo está en tu mente. Te mando un gran abrazo. Con mucho cariño. Y te espero en la siguiente meditación. Todo lo que sigue. Capítulo. Gracias.